No hay crisis humanitaria en Venezuela, el desempleo está de un solo dígito, hay para darle tres veces de comer al país, con lo cual, o nos están mintiendo, o estamos viviendo en la versión más loca y sofisticada de The Truman Show. ¿La recuerdan? Esa película en la que Jim Carrey es el único que no sabe que desde su nacimiento es parte de un show que ocurre dentro de un gigantesco estudio de televisión rodeado por una cúpula donde hasta su perro ha sido contratado para hacerle creer que vive en un mundo perfecto. Quizás Maduro es Truman, y el pajarito, los músicos que dicen que saben tocar con él, y hasta Cilia son parte de un elenco comprometidos en el arduo trabajo de hacerle creer que todo está bien. ¡El Maduro Show! Reporte semanal Vivo Play, realmente te conecta